¿Varga de combo Pancho? ¿Queremos avanzar en la comuna? Ándale Salve sus compitas, vamos a mandarles el tema, el tema que dice por ahí, Camarón Pelado Andes beso, oiga, seguimos avanzando, avanzando por ahí con esto Con la música de mi pifo, terreno norteño Andes beso, oiga, vamos a mandarles el tema, el tema que dice, Camarón Pelado, compadre Hasta el Pancho Salve Ya meterlo ¿Súper water? Tu me pides Camarón, soy yo tengo supuñata Ni te trajera un corazón por ti y lo voy a expresar Ahí tengo en mi tía un centíndol de palma No voy a salir a lavar para poderme pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Cuando vamos a la playa, llevo mi bus de hierro también Llevo mi guitarra y también el acorde Ahí tengo mi comida, voy muy cerquita del palma Por todo voy a estar en el agua para poderme pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Cuando vamos a la playa, llevo mi bus de hierro también Llevo mi guitarra y también el acorde Ahí tengo mi comida, voy muy cerquita del palma Por todo voy a estar en el agua para poderme pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con león Camarón pelo, prefieres con salsita y con león priguito, seguimos Anden mis oligas Yo no tengo que estar ahí dentro para estar con más demás Para el que lo vayale, para el que lo vuelva a salirme Alá para el jefe de izquierda, tú no te vayale por ahí Seguimos con plantiéndolo Y arriba de su acalma y de todo ¡Es el top para acá! ¡Quierta! Samarito Samarito, no las mujeres están de antojo sus hijos Samarito, mi mujer pide uno, yo le doy uno Pide dos, yo le doy dos Pide tres, yo le doy tres Voy a su cama y ya no le rindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Y aquí van a la cancha de Nishoaká, mi culpa! ¡Epa! ¡Y arriba el capítulo de Nishoaká! ¡Baila, baila! ¡Y aquí van a la cancha de Nishoaká! ¡Paila, baila! ¡Veja, baila! ¡Y aquí van a la cancha de Nishoaká! ¡Paila a la cancha de Nishoaká! ¡Paila, baila! ¡Suscríbete al canal!